Hola niñas y niños, espero que se encuentren muy bien en casita junto a su familia. Bueno, en esta semana se estuvo celebrando el Huetripanto, año nuevo mapuche. Y yo les he preparado un hermoso baile mapuche para presentárselo a ustedes y familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!